Hola, soy EFoC Desclasificado y bienvenidos a Una Píldora al Día. La píldora de hoy es Uso del LSOF. El comando LSOF significa List Open Files o listado de archivos abiertos. Todos los procesos que corren en nuestro sistema deben tener algún tipo de archivo abierto. Ya sea que utilicen librerías o archivos de texto de configuración, tienen este archivo abierto. Y el LSOF nos permite visualizar esta información. Entonces aquí vemos como el LSOF nos muestra todos los procesos que estamos corriendo con su PID, el usuario que lo está corriendo, el tamaño y la ruta hacia donde está el archivo que estamos corriendo. Entonces, por ejemplo, podemos escoger uno que es Apache. Entonces acá nos está mostrando cada uno de los hilos de Apache con su PID, el usuario, el tamaño y la ruta hacia las librerías que está utilizando estos procesos en particular. Aquí vemos otro ejemplo con la Shellfish, un ejemplo un poco más condensado, no con tantos archivos abiertos. Y aquí podemos ver como la instancia que yo tengo abierta. Otro uso que le podemos dar al LSOF es para que nos muestre qué puertos de red TCP y UDP tenemos abiertos. Entonces podemos ver como los procesos nos muestran sus puertos, los puertos que tiene abiertos e inclusive los procesos que se están conectando a una locación remota por TCP y también por UDP. Acá podemos hacer el ejercicio con UDP. Y nos muestra precisamente la misma información pero para los puertos UDP. Esto es muy útil sobre todo a la hora de resolver dependencias de librerías y también a la hora de saber qué archivo está abierto en un recurso que tengamos montado y que no nos permite desmontar porque algún archivo se está utilizando. Bueno y esto fue todo, soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!